¿Sabías que la monotonía es el peor enemigo de un acuario? Un día cualquiera. Mañana con un café y un perro esperando para que lo saquen de paseo. Una vida tranquila, casi feliz. Pero no para un acuario. Para ellos, todo esto es simplemente aburrido, sin más. Con su mente inquieta y creativa, siempre están buscando lo nuevo y emocionante. La rutina diaria puede ser una verdadera pesadilla para los acuario. Ellos necesitan estímulos constantes y desafíos intelectuales para sentirse vivos y motivados. ¿Despertar todos los días y hacer lo mismo? ¿Una y otra vez? Es como mantener un trueno en silencio. Así se siente un acuario cuando enfrenta la falta de cambio. ¿Sabías? Muchos acuarios tienen pasatiempos inusuales o intereses excéntricos. Desde la astrología hasta la tecnología de punta, siempre están a la vanguardia. Necesitan alimentar su mente creativa con cosas que los desafíen y los saquen de la norma. Cualquier cosa que limite su capacidad de explorar y aprender es una fuente de frustración. Además, los acuario valoran enormemente su independencia. Las situaciones que no les permiten ser libres y explorar su propio camino son particularmente frustrantes. Necesitan espacio para moverse y crecer. Y cualquier intento de restringir esto es visto como un verdadero obstáculo a su libertad. Los acuarios son los inventores y visionarios del Zodíaco. Les encanta romper moldes y explorar territorios desconocidos. Pero, ¿qué pasa cuando la vida se vuelve demasiado predecible? Se sienten como un rayo de luz atrapado en una habitación oscura, llenos de energía y sin un lugar donde liberarla. Por eso, una de las cosas que más les molesta es estar en situaciones donde la creatividad y la innovación están ausentes. Necesitan un entorno que les permita crecer y evolucionar constantemente. Como decía un sabio, Hay personas que son felices con un pan y una tafa de sopa caliente cada día. Y hay algunos que encuentran felicidad en truenos y relámpagos de una tormenta. Son estos seres especiales que ven detrás de las cosas su lado menos conocido y huyen de la monotonía. Así son los acuario.